Ahora vamos a dar de inicio a la conferencia clara de consultor oficial, a cargo de Sandra Milena Vallesteros, ingeniera de órgano del Instituto Colombiano de Recuerda de Uruguay. Muy buenos días. Les recuerdo mi nombre, soy Sandra Vallesteros y voy a estar con ustedes alrededor de 45 minutos. Los necesito muy atentos, porque si ustedes no preguntan, yo les pregunto. ¿Listo? Esa es una de las primeras reglas del juego. Bueno, vamos a estar hablando de pusarios rata 4 tropical y de mojo. Dos de las enfermedades más limitantes que podríamos tener. Además, vamos a tener un micrófono que nos va a colaborar Andrés si desean hacer preguntas o para contestar. Bueno, para ponernos el contexto, vamos a primero entender cuál es la importancia del incentivo de las sustancias. Primero vamos a pasar de lo personal, para nosotros. Yo necesito que ustedes dos o tres me digan por qué es importante este cultivo para ustedes. ¿Qué representa? Andrés. Vea, vamos por acá. Muy bien, ¿qué más? Por acá, Andrés, por acá, por favor. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, por acá. Eso. ¿Diversificar en Antioquia? ¿En mi casa? Diversificar. Diversificar en Antioquia. Perfecto. Yo soy de la región Durabá y para nosotros la industria de banano es el motor, el corazón, lo que nos da la estabilidad para todos los habitantes. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene este cultivo. A ver, mi compañera trajo regalitos para los más juiciosos. A nivel nacional tenemos que en el país hay 5.545.458 hectáreas en 32 departamentos, con un total de 6.650.000 toneladas. Entonces, imagínense ustedes una enfermedad que ya la tenemos acá en Colombia y nos está amenazando. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Poussario rata 4. Es causada por un hongo y que puede durar por más de 30 años en el suelo. ¿Sí saben algo de necesario? ¿Sí? ¿Qué? Cuéntenme. O al menos un hermanito que él tiene, que es el rata 1. ¿Cierto que sí han escuchado hablar de él? Bueno, para los que de pronto están conectados y no alcanzaron a escuchar la respuesta, él nos dice que acá tienen fusarios rata 1. ¿Qué pasó con ese fusario rata 1? Se dice que por allá en la década del 50 o 60 ingresó a Colombia, cuando anteriormente se sembraba Gross Michel de manera comercial para exportación. Si hacemos las ventas, eso hace más de 30 años. ¿Sí o sí? Entonces, una enfermedad que llega para quedarse. La primera preocupación. Causa la muerte de las plantas en un 80% de las variedades comestibles en el mundo. Entonces, pensemos en el tema, no solamente comercial, sino de seguridad alimentaria. Ya lo han dicho anteriormente, nosotros comemos plátano o banano en gran cantidad. Segunda razón para preocuparse. No hay medidas de manejo efectivas para la enfermedad. O sea, que a la fecha no hay un producto que yo pueda aplicar cuando ya tengo la enfermedad. Mire, esta enfermedad, fusario cusata 4, inició en el sudeste asiático, que es de donde es originaria las cusatas. Uno pensaría, eso está muy lejos. Por allá, Asia, África, desde el paso África. Pero, lastimosamente, en el año 2019, ya lo teníamos aquí en Colombia. En el departamento de La Guajira. Sí, desde el otro continente, de Asia o África, llegó a Colombia. En menos del tiempo que teníamos estipulado, imagínense ustedes de La Guajira acá. Guau, ya va. ¿Cuánto puede demorar? Nada. Nosotros decimos un suspiro. Si nosotros, como productores o como parte de la cadena productiva, no tomamos las medidas. Entonces, por eso les digo, tenemos que preocuparnos, pero que eso no nos impida tomar acciones. Aquí lo que vemos son las pérdidas que han reportado los países donde ya está fusario. Entonces, tenemos que en Taiwán pasó de exportar 60.000 cajas a 6.000 cajas. O sea, bajó la producción. En Malasia, una finca de 394 perdió el 30% de las plantas en 4 años. En China, de 40.000 hectáreas de bananos afectadas en 12 años. En Líbano, 120.000 hectáreas de bananos afectadas por potes de 4. En África, 6 fincas de bananos afectadas suman un área total de 1.600 hectáreas. En Australia, de un total de 12.000 hectáreas de cajas, se erradicaron 166.000. Y no queremos que llegue al departamento de Antioquia. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes con el Raza 1. ¿Y si el Raza 1 es menos agresivo que el Raza 4? Entonces, imagínense cómo sería. Entonces, los quiero muy, muy atentos. Porque todavía tenemos oportunidad de que esta enfermedad no llegue a nuestro departamento. Aquí vemos el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, se ha venido preparando para esta enfermedad. Entonces, es así como en el año 2013, teníamos el Plan Nacional para la Prevención de la Enfermedad, donde había inspección, vigilancia, diagnóstico, investigación, comunicación y contingencia. Aquí lo que vemos es que en el año 2019, se nos presentó el primer evento sospechoso. Gracias. Muy grave para nosotros. Para los productores, para todos los de la cadena productiva. ¿Qué pasó? Esta plaga ya cambia el estatus de uso sanitario y pasa a ser una plaga cuarentenaria presente, con distribución restringida y bajo control oficial. Solamente la tenemos en La Guajira, en dos municipios, en Dibuya y Río Ancho. Hasta el momento, no ha salido de ahí, gracias a Dios, y ha sido un proceso exitoso que está llevando a Colombia. Ya conocemos la gravedad de esta enfermedad y cuál es nuestra preocupación. ¿Qué debemos hacer? Ahora sí, vamos a concentrarnos. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, vigilar. ¿Cuántas veces en la semana caminan ustedes sus predios? ¿Alguien que nos cuente cómo lo hacen? Venga, Jorge. ¿Cómo hace usted el recorrido? ¿Cómo hace? ¿Cuándo camina su plantación? 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 muy bien sí, esa es la idea los primeros que tenemos que hacer ustedes como productores son los que caminan los predios, conocen las plantas, generalmente uno cuando ya está habitado a realizar estos recorridos lo que identifica, esta planta le pasa algo, la ve diferente ¿cierto? entonces son nuestros primeros ojos ¿qué debemos vigilar? síntomas asociados a la marchita y desgustancia, ¿cuándo vigilar? durante todo el ciclo del cultivo ¿qué hacer si se detectan plantas con síntomas? ¿qué hacer si no ven unas plantas con síntomas de marchitamiento? ante la gravedad de esta enfermedad la recomendación es informar informarle al ICA a través de la Secretaría de Agricultura a través de sus asociaciones pero no empezar a realizar cortes porque lo que podemos estar haciendo está grabando la situación bueno, ahora sí vamos a concentrarnos en los síntomas en su silla les dejamos un librito nadie de bolsillo donde vemos eso todos ahí con la guía de bolsillo para mí es importante que ustedes reconozcan estos síntomas estos síntomas externos pero tengan en cuenta que cuando la planta presenta estos síntomas externos han pasado alrededor de cuatro cinco o seis meses y como es un hongo de suelo en cuatro cinco o seis meses cuántas veces habrán recorrido su plantación o las de algunos vecinos con el mismo calzado muchas ¿cierto? esto quiere decir que si no tomamos medidas preventivas habemos diseminado la enfermedad por toda la finca y otras fincas vecinas entonces los síntomas a ver díganmelo ustedes ¿qué síntomas externos asociados con marchite ¿cuáles son de los primeros que vemos ahí? la hoja quemada amarillamiento en la hoja muy bien hoja quemada ¿cuáles hojas? las más jóvenes o las más viejas las más viejas ¿listo? amarillamiento en las hojas más viejas de la planta ¿cuál otro? la raíz en el pseudozallo se presenta una hendidura en el pseudozallo también ahí hay otra a ver ayúdenme ¿qué pasa? la hoja es a una amarillamiento de la nermadura hacia la parte central de la hoja miren este es otro de los síntomas característicos de musalo síndrome de fronamiento las hojas se doblan a un estando verde para mí es muy importante que ustedes recuerden estos síntomas por favor no tranquila no tranquila bueno y esta es sin duda es posible que estos mismos síntomas las han visto en gross michel en la plantación que ustedes tienen acá con fusarios raza 1 el único que determina si es raza 1 o raza 4 es laboratorio inclusive yo no podría decir esto es fusario sin tener resultados de laboratorio cuál es la invitación tomar muestras a través del ICA y enviarlas al laboratorio para poder determinar qué tenemos estos servicios del ICA no tienen costo igual tenemos el programa para un usuario raza 4 donde se toman muestras en todo el departamento es simplemente de coordinar nosotros el año pasado realizamos algo acá en el suroeste a través del municipio de Saltá que nos hizo la invitación preguntas hasta ahí listo Andrés ¿hay alguna enfermedad que es así parecida a esta sí porque lo que está ocurriendo hay es un taponamiento de aces vasculares lo que le impide a la planta respirar alimentarse y por eso se presenta el marchitamiento entonces cualquier síntoma de marchitamiento que ustedes vean informen a los técnicos y hay directamente al ICA en estos momentos no podemos darnos la tierra que lo sabemos todos porque usar el raza 4 es una amenaza y es real no, no, no esa mire ¿qué pasa? el fruto totalmente sano lo que queremos decir es que no afecta el fruto y lo podemos consumir a diferencia de otra enfermedad que de pronto es un poco conocida como el moco que sí afecta el fruto y ahorita lo vamos a ver como no hay un producto comercial para contrarrestar a usar el raza 4 solamente nos quedan dos opciones estar muy atentos realizar vigilancia y ante los primeros síntomas informar o por la bioseguridad de la cual vamos a estar hablando que nosotros como productores y como parte del gremio nos corresponde implementar que es bioseguridad conjunto de prácticas para prevenir o evitar la introducción de agentes que causan enfermedad eso es lo que queremos que ustedes hagan que implementen en sus predios esta bioseguridad para que para que esta enfermedad no llegue yo siempre le digo a las personas háganme un ejercicio cuánto cuesta una hectárea de su predio y si se llega a comprobar que tienen usar un raza 4 cuánto les queda costando si es de una baja y regalada la queremos entonces por eso tenemos que implementar estas medidas vamos conociendo un poco el hongo es un hongo del suelo entonces ¿qué es lo que hay que evitar? a ver Andrés desinfectar mire como es un hongo del suelo lo que tenemos que realizar es desinfectar el calzado bueno desinfectar el calzado que no entre suelo de otras partes ni que tampoco salga suelo de mi predio porque yo debo ser responsable porque si la tiene mi vecino es muy posible que a mí también me llegue aquí debemos pensar como comunidad no de manera individual sí o sí entonces Andrés a través de la biotecnología de este otro lado están preguntando cuáles son los pasos para una efectiva biotecnología ya más adelante ay discúlpeme él es muy específico después de las musáceas pero qué pasa si un suelo se contamina recuerden que esto es de seguridad nacional ya vimos la importancia que tiene el cultivo de musáceas para el país entonces si una finca es identificada como usario raza 4 entra en proceso de cuarentena y no está fácil usted entrar salir porque recuerden que es un hongo del suelo y si usted queda con esa facilidad de que usted produzca como le está haciendo hoy en día lo que vamos a hacer es regar la enfermedad por todo el país entonces no es tan fácil entonces bueno miremos aquí esta imagen recuerden que es un hongo del suelo cómo se insemina material vegetal cuando yo voy a hacer resiembra debo identificar de dónde la estoy tomando que sean plantaciones sanas porque si yo cojo semillas de una plantación enferma lo que hago es regar la enfermedad agua escorrentía ese no lo podemos controlar o si no hay acciones que no podemos controlar pero hay otras que sí el suelo que ingresa a mi predio lo podemos controlar sí listo herramientas que entran en contacto con suelo también los podemos controlar a través de qué limpieza desinfección sí señor los insectos posiblemente sí cierto si yo hago un buen manejo y reduzco las poblaciones de estos insectos los visitantes puedo controlar quién ingresa mi pica total total entonces vamos a enfocarnos en lo que yo puedo controlar listo los invito a consultar esta resolución pueden tomar apunte la resolución 17334 del ICA ahí están todas las medidas filtrosanitarias de bioseguridad que ustedes pueden y deben implementar en sus predios 17334 17334 nosotros de pronto no esperamos ver grandes infraestructuras como de pronto lo estamos haciendo en Urabá pero el pequeño productor puede implementarlo porque allá también tenemos pequeños productores y lo están realizando y aplicamos un principio entre limpio y salga limpio eso quiere decir que suelto bueno estas son algunas de las medidas que se han adoptado a través del ICA en los puertos puertos marítimos desinfección en las vías terrestres departamentales hay puestos de control ya lo decía nuestra gerente para la desinfección de vehículos que ingresan a Urabá por el momento los tenemos en Urabá y tenemos una firma pintada en las entradas de las vías comunales o veredales también tenemos puntos de desinfección y ya en los lugares de producción que es decir le corresponde a los productores aquí vamos a ver algunas medidas de bioseguridad les voy a mostrar imágenes pero ya cada finca es un mundo diferente ya ustedes conociendo la particularidad de su predio pueden empezar a implementar igual si tienen alguna duda más adelante les voy a dejar mi número telefónico bueno esta es una metodología que utiliza el ICA para hacer el monitoreo yo no les voy a decir háganlo tal cual lo que les pido es recorran su opinión saquen un día para ver el tema de síntomas muchas veces la finca se nos vuelve paisaje estamos más pendientes del racismo del tamaño pero no estamos buscando síntomas relacionados con enfermedades se saquen un día para ver cómo se está comportando la plantación importante los síntomas externos recuerden que no deben hacer cortes ni heridas Andrés con el aire también no se contamina las plantas de una a otra no se tiene reporte igual para nosotros acá en Colombia es una enfermedad nueva entonces pero lo que se tiene de los reportes a nivel mundial no se habla de eso importante no mover suelo ni material vegetal ¿listo? mire entonces ¿qué hemos adoptado en Urabá? los vehículos no ingresan a la plantación al área productiva se han creado unas áreas de parqueo donde todos los vehículos quedan afuera ¿por qué? por el riesgo del suelo que pueden llevar en las llantas a los visitantes se les entrega calzado entonces tenemos que restringir el número de personas que ingresan a nuestro predio y las visitas son autorizadas ¿cierto? yo debo saber ese visitante de qué zona viene para conocer el riesgo porque como ya saben lo tenemos acá en Colombia en la Guajira si es alguien que viene de la Guajira y va a entrar a mi predio yo no lo debo entrar con calzado que él traiga es un poquito porque el café viene gente de esa parte y ahí no se viene de esa parte se queda de esa parte es muy difícil controlar difícil pero no hay conciliación aquí me dicen que con la siembra la recolección del café viene gente de esa parte ya conocemos el riesgo yo como productor ¿qué puedo hacer? suministrarle el calzado no sé cuántos trabajadores contraten ustedes en la finca pero sé que el costo es menor a que les llegue usare un raza 4 hay que mirar hay que mirar cómo hacerlo hay que mirar miren ustedes tienen una particularidad con el tema de café pero ya le estamos hablando de este riesgo de esta enfermedad y debemos analizar cómo poder reducir ese riesgo que tenemos con los trabajadores los recolectores de café que vienen dos tres días y se pueden ir ¿ok? pero uno con un pequeño acusote que era muy difícil es mirar la manera sé que en este momento lo vemos un poco complicado pero es de sentarnos a mirar las alternativas porque lo más seguro que sí hay una solución porque yo creo que nosotros no estamos dispuestos a dejar que usar los hasta 4 llegan al departamento de Antioquia eso sí sabemos que los antiopeños somos muy comprometidos ¿qué conocimiento tenemos sobre la eficacia de la desinfección para esto? es decir que luego porque no es que algo está haciendo el tiempo con todo de la desinfección porque no tendrían tantas cosas tendrían justamente que los zapatos las cosas que están en los trabajadores precisamente sería mucho mejor adelantar puede ser mire la desinfección ha sido exitosa si nosotros desde el 2019 tenemos el hongo aquí en Colombia y hasta el momento no ha salido de esos dos municipios y puedo decir que no ha salido porque nosotros en Urabá tomamos semanalmente aproximadamente por ahí 20 muestras para el envío de análisis del laboratorio y todas han salido negativo entonces es exitoso ya es un compromiso de cada uno de ustedes invitar que se haga una buena desinfección otra preguntita otra preguntita lo que pasa es que yo he visto los zapatos de la música y por ahora se pasó Yo dije que es el número uno que acabó con el banano. ¿Es más resistente el plátano, para el uno? Para raza uno, el plátano es más resistente, sí, hasta el momento. Inclusive el cáveniz que nosotros sembramos en Urabá de manera comercial, también es resistente a raza uno. Es que anteriormente se sembraba el agrosmichel de manera comercial para exportación. Pero vino a raza uno y lo acabó. Pero hay otros materiales que también son susceptibles a raza uno. Lo que está sucediendo con raza uno es lo mismo que nos puede suceder con raza cuatro si no tomamos las medidas necesarias. Por eso la invitación es a trabajar articulado con las instituciones. De parte de LICA, cuenten con nosotros para estar acompañando ustedes, no están solos. ¿Con qué producto nosotros debemos desinvitar con la herramienta, con las botas, con los zapatos de la persona que vaya a estar contigo? En la resolución, por eso les invito a hacer ya en la resolución, tenemos amonio cuaternario, es el único que está aprobado. Ahí en la resolución está todo en detalle, cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo. ¿Listo? Miren, acá es la finca, es acceso restringido. No todo mundo puede ingresar. ¿Por qué esos senderos traficos? Los senderos, dentro de la finca se hicieron algunos senderos para transitar, pero esas son las fincas comerciales de tal manera que el calzado no entre en contacto con el suelo. Recuerden que es un hongo del suelo. ¿Ya? ¿Listo? Aquí vemos proceso de lavado, desinfección, cuando ingresan y cuando salen del área productiva. Recuerden, sal, entro limpio y salgo limpio. Quiere decir que cuando ingreso me desinfecto y cuando voy a salir también lo hago. ¿Andrés? ¿En la ropa no? ¿Señor? ¿En la ropa no? Bueno, muy buena pregunta. Depende del nivel de riesgo. Si nosotros sabemos que esas personas, eso es lo que hacemos en Urabá. Si esas personas vienen de sitios donde ya ha sido reforzada la enfermedad, se les suministra unos trajes de bioseguridad. Y ellos deben ingresar con esos trajes. Inclusive, en una ocasión vino una persona del exterior y antes de llegar al casco urbano, se les suministró la ropa. Que depende del nivel de riesgo, depende del nivel de riesgo, depende del nivel de riesgo de donde vengan los visitantes. Ya saben que están en la guajira. Miren, nosotros el año pasado estuvimos acá en Sudeste y nosotros compramos botas de aquí a aquí en Sudeste, para no utilizar las mismas faltadas que tenemos en Urabá, para no traerles enfermedad, ni tampoco llevar de aquí a nuestra región. Bueno, estos son algunos formatos, igual nosotros también los utilizamos para llevar el registro de las personas que van llegando, los vehículos que ingresan, porque allá ingresan a la plantación vehículos esenciales. ¿Cuáles son esos vehículos esenciales? Los que llevan suministros, los insumos, los que van a recoger la fruta, sea para el mercado internacional o mercado nacional. Solamente ingresan esos tres vehículos. Y estos deben desinfectar. Y esto pues es una valla donde estamos informando que contra el fusario, la bioseguridad es el camino. Los invitamos a visitar nuestra página, a informarse más acerca de esta enfermedad. La verdad es que los quiero dejar un poquito preocupados con esta enfermedad. Pero preocupados para que tomen acciones. Aquí están nuestros correos, si tienen alguna observación, con todo gusto. Vamos a hacer una observación. Pero falta lo de moscos. Bueno, aquí tenemos, vamos a entregar al maldicioso. ¿Cuáles son esos síntomas del fusario? Estamos aquí, ¿cuáles son esos síntomas del fusario? Acá llora el señor. Andrés. Ah, pero que lo diga. Acá la señora también. Amarillamiento en la zona. Seca abierta la planta total. Eso lo veo uno ahí. Raúl la señora que estuvo muy atenta amarillamiento de la hoja que se despega la hoja se dobla estando totalmente verde la endidura en el tallo si el señor donde se ubicó el hongo bueno ah no pero estuvieron muy atentos compañero bueno como están se me adelantó la compañera igual como decía que ustedes conozcan a cada uno de estas una cartilla de bolsillo de que es tu sal porque ahora cuando comenzó la antes de que ella comenzara varios productores dijeron que dependían del plátano o sea la familia dependía del plátano como muchos acá y en otros municipios más nosotros en la zona unada donde una cinta tiene un promedio de doscientos ochenta doscientos noventa hasta cien y cincuenta a una cinta de esas donde tiene trescientos trabajadores entonces para nosotros en la zona Urabá es muy importante que no nos llegue con la vida cuando va a llegar nos traeremos pero nosotros si tenemos que ponernos las filas a hacer media de bioseguridad como dice un compañero porque el factor financiero de la zona Urabá es plátano y banano y fuera de ello hay otros municipios en Antioquia que ahora lo dijo la calma que la idea es que ustedes por acá también me puedan encontrar listo tengo una última pregunta para esta esta fácil este bongo ataca que ataca ella bueno esa otra sí ya es más rápida esa ¿cuánto tiempo llevo? ya listo bueno me agrada saber que estuvieron muy atentos para mí es muy satisfactorio dos preguntas por aquí Andrés hola ya allá el señor si de pronto ese señor Alcanto ¿qué es la habilidad en que la fruta cuando se saca de la fruta? no ¿para que el longo vaya a la fruta? no el fusario como les mostré no ataca la fruta ¿pero que vaya a la fruta con la fruta? no no fusario no no llega hasta allá recuerden que es un hongo del suelo el río es el suelo aquí y allá me dicen que ya me parté de los 50 minutos si es súper interesante este tema ¿no? el plan es para ver que esta vez no si estamos a los que lo que es acá tenemos que que va a la tierra entonces que le ha pensado a para y y y y en la zona Esos liberistas deben estar registrados y los invitamos, que esto es un compromiso de todos los productores agrícolas y pecuarios también. Hay que tomar todas las medidas. Si esos liberistas son juiciosos y se registran y cumplen con la normatividad del IGA, nos están ayudando a que esta enfermedad no llegue. Esta y otras enfermedades. Entonces la invitación es a cumplir la normatividad. ¿Listo? Ah, no. Sí, sí. Claro, recuerden que los suelos quedaron contaminados por allá en la década del 50, 60 y también sufrimos los mismos. Nosotros teníamos unos sectores con banano manzano comercial y tajabón y eso es lo mismo. Y este es el ejemplo que les colocamos a nuestros productores. Si no tomamos las medidas de bioseguridad, nos puede pasar lo mismo que con banano manzano. Y para ustedes, si no tomamos las medidas de bioseguridad, nos puede pasar lo mismo que nos está pasando con prosmichos. Una pregunta. Banano manzano. ¿No lo conocen? Ah, la próxima les traigo. Listo. Sí, vamos a hablar de la otra idea y seguir cortitito, porque si ustedes aprenden a manejar esas medidas de bioseguridad, no tienen por qué llegarnos no. Listo, que esa sí la conocen. Casi igual a cual? Alguien eo, sí. Si pasemos, por favor. No, para la próxima. A la próxima les traigo una muestra. Hay una de ajustación. No. Casi, casi. Pero no es. Mire, sí, atrás. Miremos estos síntomas. Bueno, los quiero decirles, porque ya son como estuvimos 10 minutos y ya terminamos. Listo. Todas las tardes para mí, muy lindos. Yo sé que es un tema muy interesante y la verdad me agrada mucho verlos así, tan atentos. Miren estos síntomas. ¿Sí los han visto en su plantación? ¿Algunos? Estos son los síntomas internos que podemos encontrar con ojo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto llevo? Un poco como la y media. Ah, no, todo esto da tiempo. No, da esa. Eso. Miren ustedes aquí. Entonces, esta es una planta afectada por fusarios. Recuerden lo que me decían. Los síntomas inician en las hojas más viejas. Y ahora ojo es lo contrario, por las hojas más jóvenes. ¿Listo? Pero vamos a ver de pronto un marcitamiento, que es lo que uno ve inicialmente, un amarillamiento. Aquí yo no les voy a pedir que ustedes sean expertos, identificar ojos y musarios. Porque recuerden que esa identificación se hace en laboratorio. Yo solamente quiero que ustedes estén atentos. Y ante cualquier síntoma de marcitamiento, no se informen. ¿Cuáles son los medios de dispersión de esta bacteria? El otro era un ojo. Esta es una bacteria. ¿Cuáles son los medios de dispersión de esta bacteria? La bacteria puede ser dispersada a través de material vegetal contaminado. Cormos, tijuelos, frutos, hojas, pseudo-taños y raíces. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con el fruto. Por insectos. Por las herramientas utilizadas. Agua contaminada de la bacteria puede ser de riego o escorrentías por las lluvias. Movimiento de suelos. Lo que me dicen que muchas veces los liberistas compran suelo para sus procesos. Es un riesgo alto. ¿Cuál es la importancia económica de esta enfermedad? Puede presentarse una pérdida directa de la unidad productiva cuando no se toman las medidas. Afectación severa de frutos y puede sobrevivir en el suelo durante muchos años. ¿Cuál es la importancia económica de la unidad productiva? roces en el margen de las hojas. Aquí vemos las imágenes. Es diferente, sí señor. Los cifuelos infectados inicialmente tienen una tonalidad amarillenta generalizada y posteriormente se doblan. Las hojas se doblan y permanecen adheridas a la planta. Marquitez gradual del follaje. Amarillamiento y marquitez de la hoja bandera hacia hoja más vieja. Miren los síntomas, nosotros llamamos esto la moneda porque cuando uno hace el caseo en el cormo lo ve súper redondo. Estos son síntomas en el pseudotallo, unos hilillos. Lo que les decía, es una solución en los gases basculares. Miremos acá síntomas en el fruto. Este sí llega hasta el fruto. Si le hemos más síntomas, maduravice. También le dicen mojo, maduravice por esa condición. Mire lo que le he estado hablando. La detención del patógeno, la identificación solo puede ser llevada mediante pruebas de laboratorio. No existe una cura. No puede haber una planta enferma de mojo. Aplicar un producto y que la planta se recupere. No la hay. ¿Listo? Partamos de esto. Los invito también a consultar esta resolución del ICA. ¿Dónde están las medidas que debemos adoptar y cómo podemos hacer la erradicación? Porque luego que llega esa enfermedad, lo único que podemos hacer es erradicación. Y tiene que ser una erradicación al pie de la letra. Recuerden que él tiene alrededor de 227 especies hospederas. Entonces, cuando yo identifico en mi finca esta enfermedad, estos síntomas se supone que ahí no debe quedar ningún material vegetal vivo. miren, miren la imagen. La erradicación debe ser de esta manera. Cuando yo identifico el foco, debo hacer un primer encerramiento de 5 metros, lo que llamamos la zona roja. Ahí se debe erradicar todo y coloco un pediluvio para la desinfección. Solamente ingresa una persona y hago el encerramiento para que no estén ingresando ni personas ni animales. Luego sigue la zona amarilla. A los 10 metros de donde está el foco, perdón, el primer encerramiento. Ahí también debo controlar la desinfección. Y en esa zona amarilla hago vigilancia para ver si resultan otras plantas afectadas. Ese foco, esa área roja, debo mantenerla mínimamente 6 meses sin ningún tipo de maleza. En lo posible escuelo, así como lo estamos viendo aquí. Porque si usted lleva 5 meses y dejó salir alguna planta, tenga en cuenta que perdió el año. Le toca volver a empezar a contarte cero. Bueno, aquí vemos algunas prohibiciones. En la zona roja, no se deben sembrar cultivos en esa zona durante el término de 6 meses. No usar azadón para el control de las malezas. Es lo que no se debe hacer. No se debe usar azadón para el control de las malezas en la zona roja. No arrojar ese material que yo sé que está contaminado a fuentes de agua. Porque lo que estoy haciendo es que le estoy enviando la enfermedad a mis vecinos. Lavar los racimos de plátano o banano en calles, carreteras o fuentes de agua. Recuerden, esto es lo que no se debe hacer. Extrar y movilizar hojas, vástagos, ráqueos, cáscaras, formos, colinas de plátano y banano de las áreas que resulten afectadas por mojo. Ahí es que esta previsión no aplica la movilización de hojas que hayan recibido tratamiento de calor con vapor o agua caliente para uso como envoltura de productos alimenticios y los frutos. Miren, por último, recuerden, si observa plantas con estas enfermedades, no duden en comunicarse con el ICA. Recuerden que ustedes no están solos. El ICA está para ustedes. Ustedes son la razón de ser de nosotros. Y esperamos que cuenten con nosotros. Les voy a recordar mi número porque tienen alguna duda. Listo, sí, les voy a dar tiempo de que saquen el celular, también el lapicero. Entonces, mi nombre es Sandra Ballesteros y mi número es 312-861-3632. 312-861-3632. Y recuerden que en el ICA estamos para servirles. Muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas de las personas que nos acompañan vía web. Entonces, nos preguntan que cómo diferenciarlos. La invitación es, ante cualquier síntoma de marquete, nos informen. Entonces, ustedes simplemente no les voy a pedir que sean los expertos ni en boca ni en frutaria. Si ven una planta con un tema de marquete, informen. No nos vamos a confiar. Porque si yo les voy a decir, es que el poco es de esta manera, es usar violencia. Y ustedes llegan a ver ese síntoma en su plantación. Y van a decir, no, es que esto es poco. Y no informan. Vamos a ver qué era real. Entonces, no. Informenos, por favor. Otra de las preguntas es un puesto de control en Peñalita. Hay que hacer la gestión en Peñalita, argumentando la necesidad. ¿Listo? Entonces, ya invitaciones a las organizaciones, a las administraciones municipales, que hagan llegar esta solicitud a las oficinas del ICA. Bueno, mi contacto. 312-861-3632. Inca, sesión a la Antioquia, omitina local, careva. Sandra Milena, vallentero. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.